De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos tratando de no hacer tanto mal, estamos tratando de hacer el bien sobre todo a los que nos rodean Nos ha costado un poquito porque muchas veces pensamos más en nosotros que en el otro Que si a mí me gusta y al otro no, paciencia, pero yo hago lo que a mí me gusta y el otro tiene que sufrir Como te pasa a ti cuando los demás hacen el gusto de los demás y a ti no te gusta nada Y tienes que asumirlo y lo asumes tranquilo Bueno, poco a poco tenemos que nosotros ir aceptando con alegría lo que no nos gusta de los demás Y también tratar nosotros de ayudar y no darle a los demás esos momentos que no les gustan ¿Se puede? Sí, sí, no, difícil Pero lo importante es que no es imposible Porque para Dios nada es imposible y por eso me deja esta luz Y si tengo alguna duda recubro, Señor, ¿qué hago? Tengo esta duda, estoy inquieta Señor, aquí vas a encontrar justo el consuelo, la palabra de ayuda, la luz que necesitas No lo dudes, hermano, querido Nada de ir a esos otros lugares, a esas otras personas que tienen un tiré Y que a lo mejor en un segundo te llevan algo lindo Y después la catástrofe es tremenda Y aquí seguimos con Isaías 12, ¿ya? Isaías 12, 2 Y te acuerdas que el subtítulo era Cántico al Dios del Salvador Estamos contentos porque vino Dios y nos va a salvar Y dice Él es el Dios que me salva Tengo confianza y no temo Porque mi fuerza y mi fuente de alegría es el Señor Él es mi salvación Palabra de Dios Creámoslo, hermano, creámoslo Dios es el único que me salva No me salva el dinero, no me salva el poder, no me salva la riqueza Nada, hermano Dios es el que me salva Por eso tengo confianza y no temo, no temo El Señor dice, no tengas miedo Si Él me dice, no tengas miedo, listo No temo, no temo Tengo confianza en Él Y Él es mi salvación Él es la fuente de mi alegría No la fuente de mi tristeza La fuente de mi tristeza es Satanás Que me lleva a la desunión Me lleva a las rabias Me lleva a las divisiones Me lleva al egoísmo, al orgullo Y a la larga uno triste ¿Cómo estás contento? Ah, pero si estoy Y mi fuente de alegría es el Señor Es su palabra, es su Eucaristía Es esa luz Él es el camino Y el Señor por ahí dice Estén siempre alegres Y en Filipenses 4.4 dice Los repito, estén siempre alegres Porque sabe que nos cuesta Y lo importante es que con Él Con esta confianza en el Señor Voy a estar alegre Aún en las tormentas Porque sé que esa tormenta va a pasar ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte Venció el mal Y si Él lo venció Es para darme esa esperanza Que tú también y yo también Vamos a salir adelante De la mano de Él Santo, santo, santo El que era, el que es Y que está a punto de llegar ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al que era, al que es y que vendrá Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al que reina, al principio y al fin Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al Cordero que murió en la cruz Por mí Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al que es digno Y alabanza su hilo Toda la gloria y honor 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 Toda la gloria y poder Al que era, al que es y que vendrá Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al que reina Al principio y al fin Toda la gloria y honor Toda la gloria y poder Al cordero Que murió en la cruz por mí Toda la gloria y honor De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al niño como en ti que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las estrellas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño Ya por favor me mostraste